¡Hey! ¿Qué honditas a todos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo y una vez más reaccionoso episodio de La Cartelera. Hoy amigos me siento súper feliz, estoy muy contento porque hace unos minutos se acaba de estrenar el primer trailer del noveno episodio de Star Wars, una saga que amo con todo mi corazón, como no tienen ni idea, aparte de que esta película va a marcar el final de la nueva trilogía que empezó en el 2015, pero ya amigos vamos a verlo, esperé muchísimo para ver este trailer, de verdad, mucho. ¡Vamos a darle! Venga. Uy, ay, 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 today come on esta mujer. Venga. Venga, venga. Eso sí es mucha responsabilidad, eh. Pero esta es tu lucha ¿Se dan cuenta que este año es la lucha de prácticamente todos los personajes que hemos visto en cine? Está cool, está muy cool Yakuza ¡Venga! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Ahí está este desgraciado maldito ¡Dale, dale, dale! ¡Venga! ¡No, manches! ¡Lando, bienvenido a casa, amigo! ¡Bienvenido a casa! La estrella de la muerte, ¿caso? ¿El emperador? No puede ser el emperador, no creo The Rise of Skywalker ¡Venga! ¡Chido! ¿Ya no hay más? ¿Seguros que ya no hay más? ¡Dame más, por favor! ¡Dame más! No manchen, amigos, ¿qué les puedo decir? Como fan empedernido de esta saga, me encantó completamente este tráiler No podemos ver gran cosa de la trama y eso está bien Se quieren guardar los grandes secretos para el corte final ya en el cine Pero de lo que pudimos ver realmente pinta para ser una película fantástica y épica Me gustó muchísimo que aquí se ve un desarrollo mucho más grande en Rey De verdad, yo creo que Daisy Ridley ha cobijado completamente en estos últimos años a su personaje Para poder crear algo de verdad fantástico que haga un homenaje completamente a los Skywalker Y lo podemos ver desde su salto al Casa Imperial El cómo agarra el sable de luz con tanta seguridad De verdad, yo creo que han hecho un gran personaje con Rey Y pues a ver qué pasa ya en este nuevo episodio con ella, ¿no? Como les decía hace ratito, no vimos como gran cosa Si acaso lo que puedo rescatar es que posiblemente se vayan a desarrollar algunas escenas en Jakku El lugar donde se quedó prácticamente Rey durante toda su niñez y adolescencia También pudimos ver posiblemente la estrella de la muerte ahí ya hecha pedazos en algún planeta que cayó No lo sé Y me intriga mucho esa risa malvada del final, no la logré reconocer en su totalidad Se me vino a la mente el emperador Palpatine También se me viene a la mente Snoke La verdad, quién sabe quién sea Pero pues la verdad, yo sí estoy emocionado por ver qué nos ofrece este noveno episodio Yo creo que no hay nada más que decir, amigos Estoy fascinado con este primer avance Espero totalmente porque ya sea diciembre y podamos ver este maravilloso desenlace Y ustedes también cuéntenme aquí abajo qué te pareció Qué es lo que esperas de esta nueva película y quién es tu personaje favorito Yo estoy totalmente embelecido con Rey Bien lo mencionaron en el trailer que miles de generaciones han recaído en ella Y vaya que qué responsabilidad más por tratarse de un legado como el de los Skywalker Pero bueno amigos espero que les haya gustado No se les olvide que aquí les voy a estar dejando nuestras redes sociales De la cartelera para que vayas y nos sigas Porque todos los días estamos compartiendo noticias Sobre el mundo del cine, las series y el entretenimiento Y bueno ya sin nada más que agregar me despido Mi nombre es Eric Nolasco Y claro que sí nos estaremos viendo en el próximo episodio ¡Corte y queda!